¿Tienes un canal de YouTube y no tienes cinto? ¿Y quieres hacer una como esta? Pues quédate que en este video te enseñaré unas cuantas cintos para que los utilices en tu canal. ¡Comencemos! ¿Qué más seguía? El siguiente paso es descargar la intro que te dejaré aquí abajo en la descripción. La página no es mía, es de un otro YouTuber llamado AlexiusTV. Pues le doy créditos a él porque luego me quitan el video. Y pues bueno, una vez que ya la hayan descargado, hay color amarillo, rojo y... Y ya no. Creo. No recuerdo, pero rojo, amarillo, azul y negro. Así es de que descállense cual sea y pues una vez hecho esto, nos pasamos al editor. Y pues bueno chicos, aquí si ya estamos en el editor, le damos aquí en el botoncito de más, le damos en 16 novenos. Y pues nos vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí pues lo que van a ustedes a utilizar es imágenes o un video o X. Bueno, yo elegí estos colores. Y luego el siguiente paso sería darle en la opción de capa. Darle en medios. Luego elegimos nuestra intro. En lo personal yo tengo esta. Y pues como pueden ver, aquí está. Se lo va a poner así en verde, no se preocupen, es normal. Es cuestión de activar el Chroma Key. ¿Y cómo activamos este Chroma Key? Pues fácil, deslizan hacia abajo, le dan el Chroma Key y le dan a activar. Hasta el gallo se me fue. Y pues bueno, así se veía su íntubo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno pues, sería alargar el proyecto así como yo lo estoy haciendo con sus dos deditos. Y en donde se achica el círculo, por aquí así, vamos a poner un logo. Que va a ser el logo de tu canal. Por ejemplo, yo elegí este y es de Stuart Little. Así es de que vamos a darle forma. Le damos el recorte, le damos el máscara activada, en forma le ponemos en círculo. A mí me vino por defecto, pero bueno, si a usted le aparece diferente, pues lo ponen en círculo. Y pues ya, sería todo. No es cierto. Lo ajustan bien, de tal forma que quede así. Después lo achican. Si quieren le bajan la opacidad. Para que ustedes puedan ver mejor. Lo acomodan de manera de que quede el círculo. Ahora lo que debemos de hacer es darle una animación. Para esto le vamos a dar clic en la imagen y le damos en esta llavecita. Luego aquí, pues van a hacer sus animaciones. Este paso es opcional, ya que pues no todos queremos animaciones. Ahora se vería algo así. Ahí ustedes lo pueden perfeccionar o no sé, hay algo. Y este... Ahora lo siguiente sería ponerle título. Para esto vamos a ir en el segundo... Como por este segundo, en el minuto 7. El segundo 7. Y pues vamos a añadir el título de tu canal. Yo en el personal voy a elegir este tipo de letra. Y lo vamos a poner en color rojo. Le vamos a quitar las sombras y ya quedó. Le damos una animación de entrada de, no sé, desvanecer. Aquí pueden escuchar. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran. En el personal yo le voy a poner esta. Que es letra por letra. Y animación de salida, pues desvanecer. Y ya sería todo. Ahora nuestra intro nos quedaría así. Ahora solo nos queda exportarlo. Ya una vez exportado, pues ya quedaría su video. Ya quedaría su intro. Ya podían usarlo. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Y no olvides de suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te diga cuando suba nuevo video. Así es de que nada chicos. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete!